Buenas tardes, les saludo con mucho gusto y les presento la información más importante hasta el momento. El gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció este martes que no ocupará la oficina de la gubernatura en el Centro Integral de Servicios, pues considera es un monumento a la opulencia. Miguel Barbosa, durante campaña, indicó que no despacharía desde Casa Puebla. Ahora, a unos días que rinda protesta, destaca que la oficina del titular del Ejecutivo debe ser una sede sobria y austera. En otra información, buenas noticias en el Centro Histórico de Puebla, como cada año se vive una fiesta religiosa en torno al ex convento de El Carmen, una fiesta que culmina en la verbena popular en una feria. Por otra parte, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México aseguraron una toma clandestina y un tractocamión con más de 20 mil litros de combustible en inmediaciones del poblado Ventachica, en el municipio de Huachirango, en la Sierra Norte de Puebla. No hubo detenidos. En otra información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este martes el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, cuyo objetivo es rescatar la industria. En los siguientes tres años, el gobierno reducirá impuestos a esta empresa y se buscará mayor producción para impulsar el desarrollo del país, nuevamente con la industria petrolera. El exgobernador Javier Duarte tiene poder aún en la cárcel. En las horas recientes, se difundió un video en el cual aparece el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en cuyo mensaje indica que el gobierno mexicano no lo capturó y que pactó su detención para que dejaran de molestar a su familia. El material, por supuesto, ha causado polémica. Y en otra información, hace 50 años, tres astronautas estadounidenses despegaron de Florida hacia la Luna, en una misión que cambiaría la forma en que la humanidad concibe su lugar en el universo. Consulte los detalles de esta información en tribunanoticias.mx, el periódico digital que desde hace 12 años informa a los poblanos. Además, siga las noticias minuto a minuto en Twitter, arroba noticias tribuna, tribuna vigila y tribuna deportes. ¡Gracias por ver el video!